Ariadna sembró una semilla, que enterra en la tierra con una pala amarilla. Hola mami, buenos días. Mi nombre es Nancy Linares. Quiero presentarles Tu Nombre es Música, un regalo muy especial, original y único para sus niños. Planeta verde, planeta azul, siembro mis semillas en tu corazón. Tu Nombre es Música es una empresa peruana. Nosotros tenemos la distribución de una marca colombiana de música personalizada para niños, La Totúa. Tenemos dos discos. El primer disco es La Sinfonía de Buenos Días, un disco orientado a niños de 0 a 7 años, pero está especialmente enfocado en mamás gestantes, bebés recién nacidos y niños muy pequeñitos. Cada una de estas canciones canta el nombre del niño. El disco viene con seis canciones. Viene la caja en una presentación muy bonita, el nombre del niño impreso, stickers y un cancionero. Mateo se fue a dar un paseo por el mar. Y lo que estamos trayendo que es una novedad, es un nuevo lanzamiento de La Totuga, es el disco Un Año Más, que es un disco muy especial con una sola canción, orientada a los niños que van a cumplir igual de 0 a 7 años, y para esa fecha tan especial que es el día en que celebran su nacimiento, el día que vinieron al mundo. Feliz cumpleaños querida Fátima, hoy cantamos para ti, feliz cumpleaños que seas feliz. Luana se levanta en la mañana a tomar un baño de sol, y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Isabel, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abra cadabra, y por hacer mi vida feliz. Tu nombre es Música realiza delivery a nivel nacional, estamos en Lima y provincias. Mami, las invito a visitar nuestra página en Facebook, Tu Nombre es Música, o escribirnos al correo electrónico tunombresmusica.com, o en todo caso pueden llamarnos al 9972-12480. No se pierdan esta oportunidad de entregarle a su hijo un regalo muy especial, que guardarán con mucho cariño para toda su vida. Muchas gracias por estar aquí, y verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.